o el evento que tomó un nuevo vídeo no voy a hacer especial porque no es especial es un red view chicos perdón un corte en ahí porque mi hermano se aporta horriblemente mal si me aporta más bueno chicos esto vamos a hacer un review es que me olvidé lo que dije eso entonces capaz que lo estoy repitiendo en internet pero bueno acá vamos a hacer un preview de los animales que tengo ahí está fernan que todavía está no se fue todavía se metió en su colita y se ve un poquito de trompita el capo es el capo en la colita no la trompita y acá está el hermoso hervich acá voy a mostrar a que se guste mucho hace mucho tiempo que no lo ven pero bueno cuando te miras que parece ese meme de jardilla que te hace y por acá en el fondo de beta mora ahora bueno está comiendo su huesito bonita 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 la linda bueno este vídeo este vídeo va a terminar por acá porque porque a los peces no le voy a hacer un vídeo aparte porque ahora es un par de bonitas va a estar otro vídeo de los peces